¿Qué están haciendo, hijos de su puta madre? Me le bajan de huevos. Cuando ustedes todavía estaban chupando la chiche rascuache de su madre. Este señor, este gran cabrón, ya traficaba toneladas de coca desde Honduras hasta el Gabancho, cabrones. Y pues sí, era nuestro enemigo y se tenía que morir. Pero ninguno de ustedes es siquiera la mitad de lo que fue este vato. Así que le vamos a hacer los honores como se merece. Me toman yo, préstame ese pinche cuerno. Ese fue un de cabronesa. Ola.